Música Me explicaron que Flor de Azar fue una tarea que le encargaron a Don Santiago Manzanero. Se estaba fundando la Sociedad Palmerín en el 41, que era exclusivamente de poetas y compositores y Don Santiago era el trovador de cabecera del Dr. Próspero Martínez Carrillo. De modo que le digo, compadre, yo quiero que seas miembro de la sociedad, pero tienes que hacer una canción. Ya están listas las actividades por el Día del Trovador en la entidad. Así lo dieron a conocer las autoridades de cultura del Estado, así como miembros de la sociedad civil organizada. En rueda de prensa destacaron la importancia de preservar las expresiones artísticas, en este caso musicales distintivas de Yucatán. Para esta edición, estos festejos iniciarán el próximo día 5 y con intervalos concluirá el 25 del presente mes. A mí me da gusto acompañar desde hace muchísimo tiempo estos procesos de ciudadanización de la trova yucateca y en este caso, pues esta es una actividad que está fomentada desde abajo, desde los trovadores y finalmente que los gobiernos pues tienen la obligación de apoyar. En el caso del Ayuntamiento de Mérida, simplemente debo decir que el 19 de mayo tendremos una serenata especial en Santa Lucía. Ahí vamos a imponer, nuestro alcalde Renan Barrera Concha va a imponer la medalla Chancil y también estamos colaborando con diferentes asociaciones, con la asociación de mi amigo José Dorantes para que los festejos se realicen de muy buena forma. Así que por parte del Ayuntamiento de Mérida, quiero mandarle un saludo, una felicitación muy cariñosa a los diferentes colectivos de trova que hay en nuestra ciudad, gracias a ellos no solamente se mantiene la trova sino también se mantiene esta celebración en particular. Dirigentes del comité organizador nos platican las novedades que están planeadas para esta nueva edición del Día del Trobador. En esta ocasión tenemos igual el gran lujo de tener a un excelente intérprete de la trova que está llevando. Ahora sí que el talento que ella tiene, ustedes lo van a escuchar el día de mañana, nos va a interpretar algunas canciones. Ella es hija igual de grandes talentos en la trova yucateca y se llama María José Marrufo. Ella va a ser la reina de los trovadores 2020, va a ser la coronación el día de mañana en el Museo de la Canción Yucateca a partir de las ocho y media, donde también tendremos un pequeño homenaje a Judit Pérez Romero y tenemos la participación igual de artistas como las niñas trovadoras de la típica infantil y juvenil de Yucatán, al dueto de Rodolfo y Ricardo Jiménez y el trío Inspiración. Finalmente, destacaron la importancia de la preservación de las expresiones artísticas que tienen su origen y profundo arraigo en esta tierra yucateca. Como autoridades tenemos la responsabilidad y la obligación de salvaguardar y difundir la trova. Yo creo que eso es correcto, tenemos la obligación de hacerlo, pero creo que todos quienes estamos aquí en esta mesa también lo hacemos desde un profundo y sincero amor a nuestro patrimonio musical, a nuestra música yucateca. Y sabemos que todavía nos queda mucho por hacer, que esta es una tarea que tiene que ser sostenida, es una tarea que tiene que ser continua. Quiero agradecer a los representantes de las asociaciones de trovadores del sindicato que nos acompañan. De verdad que muchas gracias por su presencia esta mañana, es importante para nosotros contar con ustedes. Con imágenes de Jonathan Juan, para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.